Esta se trata de Pinocho, la historia de Pinocho, pero no la historia dulce que conocemos con la película de Walt Disney, con todos bonitos y buenos, sino más bien el dualismo bastante duro que tiene que dividir este muñequito tratando de descubrir su existencia humana viendo las dos partes, la parte buena y la parte tremenda, la parte negativa que siempre nos lleva a la tentación. Vamos a hacer algunas escenas, Luchia ha tomado algunas escenas de la obra de la historia de Pinocho y los personajes de toda la obra están más o menos repartidos así. Andrea, que es nuestro bajo, va a ser el narrador. Daniel. ¡Gracias! 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 Pinocho那, la iglesia de bijvoorbeeld Giama gideੀ ¡Fu stalls en mate ymá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde quer que você esteja? ¡Gracias! ¡B settling, dorados! Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!